Ok, estoy con Adolfo Rodríguez para WKQ580 y todas mis redes sociales JFONCKPR, particularmente en YouTube, que es donde sale completo el contenido JFONCKPR en YouTube. Ok, Adolfo, buenas tardes primero que todo, y saludos. Buenas tardes, buenas tardes, saludos. Te tengo que plantear, antes que... Bueno, estoy con Adolfo Rodríguez, vamos a hacer un análisis de lo que pasó este fin de semana con el gobernador de Puerto Rico. Como ustedes saben, Adolfo y yo estamos típicamente los martes y miércoles haciendo análisis aquí para WKQ580 y nuestras redes sociales, pero hoy le he pedido una intervención especial ante la realidad de que empezó esto y se está complicando. O sea, había dos alternativas. Jennifer González pudo haber hecho una campaña, un anuncio de campaña el pasado miércoles diciendo le agradecemos al gobernador Pedro Pierluisi el servicio a la nación, el servicio a la patria. Estamos más que agradecidos porque en un momento donde el país estaba en una hecatombe y en una inseguridad, inestabilidad, él dio el paso al frente y eso se aprecia. O sea, pero llegó el momento de pasar la antorcha y darle espacio a las nuevas generaciones. O llegó el momento de darle la oportunidad a otras personas porque ciertamente ha sido difícil el manejo de las finanzas en Puerto Rico con los asuntos federales y los fondos no están fluyendo. O sea, el lenguaje que ella pudo haber usado fue un lenguaje extremadamente distinto al que usó. O sea, ella deliberadamente escogió lanzar granadas y bombas y sacar el lanzallama. Eso parece que funciona. Yo he escuchado a todos los artistas políticos del país diferir de mí. Todos han dicho que fue una semana desastrosa para Jennifer. Yo no sé dónde viven. Te soy franco. Yo pienso que fue desastroso para el gobernador porque hasta este momento yo no he visto una respuesta coherente del gobernador. Por el contrario, Adolfo, la respuesta del gobernador de métanse al carro y vean la obra es un disparate. Es un disparate no porque no haya obra, sino porque parte de una premisa psicológica que es falsa. Los seres humanos, aunque estemos bien, siempre tenemos algo por lo que quejarnos. Y te puedo dar el mejor ejemplo, este que está aquí. Yo me quejo ahora mismo de cómo me veo físicamente cada vez que estoy haciendo ejercicio y me veo mejor que nunca probablemente porque el ser humano nunca está satisfecho. Pregúntale a Denise Quiñones o a Zuleika Rivera si están satisfechas con cómo se ve su cuerpo porque el ser humano, aunque sean las personas que ganaron el Miss Universo. Pregúntale a Arnold Schwarzenegger si él estaba satisfecho como se veía su cuerpo y era Mr. Olimpia. Y le doy estos ejemplos porque son ejemplos que todos podemos entender. El ser humano, según Sapiens, por naturaleza, en sociología, se queja porque tenemos siempre una visión de queja. Es natural para nosotros los seres humanos quejarnos. Hoy tú vas a los datos en Estados Unidos. La economía está mejor que nunca. Hay temor de la inflación, obviamente, pero los datos macroeconómicos desde los años 60 no había habido un momento económico como el actual desde los años 50 y 60. Sin embargo, Biden tiene una aprobación de 30 y pico de por ciento. ¿Por qué? Porque hay una percepción válida o no de que está bien bueno para los ricos y para los pobres. No, sin embargo, debo decir que los datos muestran que ha sacado más del nivel de pobreza por los fondos de la pandemia que nunca en la historia. Pero ese dato de verdad la gente lo siento, percibe así. La respuesta es que no, porque hay una percepción natural a la queja, a quejarse. En vez de apreciar lo que tenemos, empezamos a querer más. Eso es parte de la naturaleza humana. Yo puedo entender el mensaje del gobernador si él dijera, mire, este es el mensaje que yo haría si fuera el gobernador. Ahora, el mensaje sería para mí bien sencillo. Ahora, gente, es que está empezando a fluir el dinero. Ahora, después de que la administración de Trump nos puso todos los cortapisas y todos los parámetros administrativos adversos para que no pudiéramos tener los fondos. Ahora es que empezaron a fluir un cambio de administración. Lo que va a hacer es echar para atrás eso, porque Nidia Velázquez se encargó en el presupuesto federal en años 1019 y 2020 de que nos asignaran unos fondos con Nancy Pelosi. Y Steny Hoyer fue el que se aseguró de que se aprobara el proyecto de estatus. Hemos logrado que el gobierno federal empiece ahora a soltar el dinero y confiar en Puerto Rico nuevamente. Cambiar la administración en este momento, especialmente una administración que apoye a Donald Trump implicaría volver a poner en detente esos fondos que por fin están fluyendo. Ese es un mensaje que yo puedo vender. El mensaje de ahora están fluyendo los chavos de denme la oportunidad, porque yo sé que estos pasados dos años y medio que yo he gobernado no hemos podido soltar los chavos porque el gobierno federal tenía instrucciones deliberadas de aguantar los fondos que aprobaron fondos que se aguantaron. Pero en este momento necesito que ustedes me den la oportunidad de demostrarle que van a fluir ahora de ahora en adelante, van a fluir mucho mejor y cambiar la administración sería volver a la etapa de Donald Trump a cargo de los fondos para Puerto Rico. Eso es lo que usted quiere, que la persona que recoge fondos a Donald Trump sea la que negocia ahora como no sueltan el dinero. Pero eso es un mensaje solidario, sólido, perdón, sólido. Pero decir, salgan afuera y vean mis obras. O sea, siempre hay un boquete en la carretera. Ah, que han embriado más que antes. Sí, pero con un boquete que yo coja, ya está para mí mi carro destruido. Así que yo honestamente, Adolfo, estoy perdido con la estrategia del gobernador. No tiene un mensaje que la gente vaya a creerse. Ah, yo escuché a Duy Mundo esta mañana. No, la represa del valenciano. No, que el hospital de Vieques. Todos esos son proyectos que están poniéndole las primeras piedras, pero no hay una construcción que vaya a ver un beneficio en los próximos meses, antes de las elecciones. O sea, yo honestamente, Adolfo, y te escucho ahora, estoy perdido con la estrategia del gobernador y me parece que él está perdido. Y Jennifer González, para mí también, ha hecho algo que honestamente está en el borde de una zona bien peligrosa. Porque el gobernador había anunciado hace bastante tiempo que él iba a hacer su expresión de campaña el día 2 de octubre. Eso salió hace casi un mes. Y que ella revelara ayer las circunstancias personales de su situación personal, ayer precisamente puede verse como un abuso del asunto y de que está utilizando el asunto políticamente. Hasta ahora, yo creo que muy poca gente puede pensar eso. Pero si de nuevo, la boda y ahora estas otras circunstancias personales van a hacer que cada vez que haya un anuncio o un asunto, va a empezar a decirse información en esa dirección, es peligroso. Es peligroso porque puede verse como un uso para política de cosas bien íntimas de la gente. Cuidado. Te escucho, Adolfo. Mira, Jay, varias cosas de lo que tú acabas de decir. El que piense que la comisionada residente no está utilizando de cierta manera su embarazo como parte de su campaña política, no vive en este planeta. Esa es la realidad. Oye, y así se juega el juego. Tampoco es que estoy en una crítica. Así se juega el juego, ¿verdad? Hay uno apela a esa sensibilidad y eso es parte del asunto. Yo lo puedo entender perfectamente. Donde me parece a mí que, por otro lado, el gobernador tiene que afilar la cosa. Es que hay unos elementos que la comisionada sí ha seguido muy bien el libro y es el tema de la energía eléctrica. Tú y yo lo hemos discutido en otras ocasiones. El tema más importante actualmente para los puertorriqueños es el tema de la energía eléctrica. Aunque haya el mismo sistema, aunque se les vaya la luz más a gente o menos a la gente, la percepción, como tú dices, es una y es que es un desastre, ¿verdad? Lo mismo que la gente antes pedía que se privatizara la autoridad, pues ahora hay toda esta... Hay que privatizar a los privatizadores. Exactamente. Entonces, eso está pasando. Esa es la realidad, ¿verdad? Y el gobernador. Yo pienso que el mensaje de decir por algunas personas que va a haber un hospital en Vieques, eso puede ser cierto, ¿verdad? Y tiene sus retos también. Pero eso no le importa muy poco al que vive en Cabo Rojo. ¿Qué asuntos son los que para mí deberían estar hoy utilizándose como herramientas para expresar lo que realmente ha sucedido? Pues mira, algo que a mí me sorprende que no se repita hasta la saciedad. El porcentaje hoy de desempleo es el 6%, el porcentaje más bajo de la historia de Puerto Rico. A su vez, el porcentaje de las personas buscando trabajo del grupo trabajador es el más alto en todo Puerto Rico. Eso no afecta a la gente todos los días. No si hay un cuenta tirantado en Naranjito que le afecta a gente en Naranjito. Seguro que sí. Pero lo que tú vives todos los días son dos cosas. El bolsillo tuyo y si prendiste la luz y te prendió el foco o si no te prendió. Esos son los elementos que tendríamos entonces si fuésemos parte de la campaña del gobernador actualmente. son los temas que habría que enfilar. El gobernador hacia esos que debe estar dirigido es sobre un elemento que a su vez decirle aquí no ha pasado la reconstrucción eléctrica. ¿Por qué razón? Oiga, maestro, aquí ha venido el presidente de los Estados Unidos. No es que ha venido por ahí Juanito Trucupay. No, es que ha venido el presidente de los Estados Unidos a mover el tema de los fondos para poder mover el asunto de la energía eléctrica. Y viene mensualmente la directora de energía a su vez y que por elementos burocráticos extremos pues no ha podido pasar. Ese es como primer paso, ¿verdad? Y segundo, ¿por qué no había podido pasar antes? Yo, si fuese parte del grupo de estrategas políticos del gobernador le diría pues lo que hay que hacer es un vínculo de decir que este asunto no se ha podido adelantar porque los republicanos... ¿Por qué los republicanos? Te fuiste, Adolfo. ¿Por qué los republicanos qué? Porque los republicanos y Donald Trump que son del partido de la comisionada no lo permitieron y metía a Donald Trump a la ecuación como si fuese parte de lo que fue el detente de no progreso en la autoridad de energía eléctrica y que tuviésemos entonces una estructura mucho más confiable de manera eléctrica. El decir que me voy para la calle y que en Ponce se están construyendo y allí hay un puente que se está construyendo, eso no le afecta al que no toma el puente nunca. Pero la energía eléctrica la afecta todos los días a todo el mundo. De igual forma, la cantidad de empleos disponibles porque aquí el gobernador debería estar diciendo que bajo su administración se aumentó el salario mínimo y todo este tipo de cosas que le afecta a la gente todos los días. Asunto que... Mira, el tema de Luma incluso yo pienso que aquí la comisionada ha sido muy efectiva al plantear hoy y sus portavoces que tienen unos cuantos también decir que el gobernador y que incluso le han planteado que es abogado o siempre ha sido el abogado de Luma contrato que se firmó bajo la administración de Ricardo Rosselló y de Jennifer González en inglés anteriormente. Pero no se ha sabido decir eso allá afuera para que la gente lo entienda a su vez. Así que yo pienso que hay un desenfoque en lo que se debe promover el cemento y la varilla. La gente lo podrá ver cuando lo podrá ver pero es cuando tenga que tropezar con asuntos que tengan que ver con cemento y varilla y a veces hasta puede ser contraproducente porque cuando se tropiezan con eso es lo que se tropezaron porque hay un tapón. Tú sabes pero lo otro no la otra es cuando tú llegas a tu casa y prendiste la estufa y te prendió la estufa amén pero cuando la prendiste y no te prendió porque no hay luz tu molestia y si encima de eso viniste tarde porque llegaste de un tapón porque estaban embriendo aunque sea positivo al final del día. Tú sabes son elementos que te están atacando todos los días. Adolfo tu impresión es que la comisionada residente taimió el asunto de este anuncio con el anuncio del gobernador el anuncio del sexo de sus dos hijos. Claro claro no 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 yo no tengo dudas de eso verdad como dicen ahora verdad no tengo pruebas pero no tengo dudas y por qué lo hizo bueno porque eso es parte de los elementos de las estrategias políticas y esa y utiliza oye lo dijo y lo mencionó incluso en su mensaje donde decía que iba a aspirar a la gobernación ella planteó ahora que la familia va a crecer y demás es un elemento que será parte de la campaña además que la simpatía que causa un embarazo entre todo el mundo y tú la reconoces tú sabes es parte de lo que uno puede lograr con adeptos y demás yo no yo no lo critico que utilice el elemento del embarazo yo pienso que es parte de la estrategia política porque es parte de lo que uno puede apelar a un grupo que es un grupo demográfico importante que son las mujeres que lo hizo muy bien cuando apeló a ese a ese mensaje en ese primer segmento pero más allá de eso donde ella se escocota entonces más adelante es en que aparentemente ese mensaje se creó también demasiado rápido no hubo oportunidad de poderlo discutir con otras personas y cuando entonces se ve como un ataque también a todo el mundo pues ahí es donde ella tiene que empezar a recoger Vélez y decir no no es un ataque a todo el mundo por eso es que hoy ella de alguna manera hace o ayer lo que dijo sobre la energía eléctrica y vincula dos elementos el elemento de energía eléctrica que es el tema más importante actualmente y a su vez el tema como es que la comisión de energía ha sido bastante eficiente en aumentar los costos y quién es la comisión de energía pero pues ya se lo achaca entonces también elementos del gobierno hacia eso es donde ella va dirigida pero el gobernador que me parece que es la parte importante en lo que debería ser su estrategia es que debería atacar las cosas que tiene y que afectan a todo el mundo todos los días Adolfo para mí perdóname pero difiero en gran medida de algunas cosas que dijiste yo creo que políticamente y podemos discutir verdad el asunto del timing y demás pero aunque aunque pero políticamente yo puedo entender yo creo que es bien peligroso porque puede hacerte ver como que hasta cosas bien personales puedes usarlas para política y yo creo que hay que tener mucho cuidado y por eso digo que es peligroso porque una cosa es que verdad una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa o sea yo no te yo entiendo perfectamente las circunstancias personales obviamente por ejemplo Ricardo Rosselló una de las cosas que se dijo en aquel entonces fueron circunstancias personales de su divorcio y en el 2016 cuando ocurrió verdad pues también el asunto de nuevo del famoso embarazo todo eso se cuestionó verdad y todo eso se dijo en aquellos momentos y Adolfo tengo que decirte que de nuevo es un asunto bien delicado porque para mí puedes rebotarte en contra si la percepción es que tú puedes usar hasta tus cosas personales más íntimas para adelantar tu causa política eso es bien peligroso mi impresión es esa yo no estoy diciendo que ese es el caso pero esta o sea es un poco borderline y tienes que tener ese cuidado de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa esa es mi opinión otra cosa eh y esta verdad de nuevo difiero yo creo que aquí el gobernador el mensaje es uno no puede ser de la obra que ha hecho no puede ser de eso porque la percepción de la gente tú no la puedes cambiar excepto a ciertos grupos básicos o sea tú tienes que dar el mensaje de que pagaste las horas de los policías seguro tú tienes que dar el mensaje de que le aumentaste sueldo a los maestros seguro ahí hay unos nichos hay unos grupos ahí obviamente pero tu mensaje no puede ser centrado en eso eso es una pincelada el mensaje tiene que ser el peligro de que se vuelvan a tener los fondos federales por un cambio de administración y que si bien no han fluido hasta ahora los fondos en gran medida fue porque precisamente la persona a la que Jennifer González estaba recogiendo los fondos para que fuera presidente dio instrucciones y puso todos los elementos necesarios para evitar que esos fondos llegaran a Puerto Rico aunque asignaran por el congreso específicamente por Steny Hoyer Nancy Pelosi y Nida Velázquez y eso por si acaso no es una especulación esos son los hechos esos son los datos que ocurrieron así que no es un gobernador que estaría inventándose eso del left field eso fue lo que ocurrió dicho por el propio pesquera bajo la ministra que era el guard del gobierno que mientras no ocurrió el asunto de Whitefish en los fondos fluyeron y una vez pasó eso Trump lo usó de excusa para aguantar todos los fondos que pudo para Puerto Rico y esos fueron los datos y si esos son los datos y tú eres Jennifer González que fue la persona que estaba en el comité latino de recaudación de fondos de Donald Trump o sea estamos hablando de que tú por contar de adelantar tu causa política estás dispuesto a que Puerto Rico se quede sin fondos a que lograste fondos cuando los demócratas tenían el control del congreso porque tú estabas apoyando a los republicanos de Trump que tenían aguantado los fondos ese mensaje en Puerto Rico puede calar y decirle a la gente es peligroso volver atrás porque ahora están empezando a fluir los fondos ahora nosotros logramos destrancar el gobierno federal ahora la secretaria de la energía ha venido a Puerto Rico ahora FEMA está soltando el dinero finalmente no hemos logrado todo pero ha mejorado sustancialmente precisamente porque nos cogió años destrancar el asunto de los problemas que hubo en el pasado volver al pasado es un peligro ese es un mensaje que creo que el país puede comprender y puede hasta comprar pero hasta ahora el mensaje del gobernador es pero tú no has visto todas las obras que hemos hecho pero ustedes no ven lo bien lo buen gobernador que ellos han sido no ven lo bien que hemos trabajado y el PNP cuando el PNP gobierna el PNP el pueblo de Puerto Rico progresa yo no sé Adolfo pero eso no es un mensaje que yo creo que tiene alguna posibilidad real de que el pueblo lo vea como algo vendible o sea yo no veo el pueblo dice el pueblo no escucha el gobernador dice usted no ven toda mi obra oye fíjate si estoy bien es verdad toda la obra esa que hay no sé Adolfo te escucho y terminamos con eso es seguro esa parte final que tú acabas de mencionar fue lo que te comentaba al principio de que se convoya todo y decir mira que ha tenido que venir el presidente de los Estados Unidos precisamente porque bajo el gobierno republicano de Donald Trump no se estaban fluyendo esos recursos para poder arreglar a red eléctrica en Puerto Rico eso es parte de lo que se debería estar diciendo verdad por parte de la campaña del gobernador claro que sí pero también debes complementarlo con esos otros elementos que te digo que le afectan a todo el mundo todos los días aunque el tema de la energía eléctrica es uno de esos temas verdad donde consistentemente en todos los grupos focales que se han creado que uno ha tenido conocimiento y en todas las encuestas que me dicen que posiblemente ya se decanta la que todo el mundo sabe que viene por estos días donde ese tema de energía eléctrica es el tema más importante para los puertorriqueños esa es la realidad de lo que estamos viviendo de acuerdo y por ahí viene y esa encuesta va a decir que ya va a arrasar y el gobernador va a tener que enviar un mensaje de contraste y el mensaje de contraste no puede ser lo bien que está todo porque eso no va a funcionar gracias Adolfo las órdenes te veo mañana siempre